comentarios culpando a Kaylee de todo lo que acontece con su hijo. Me alegra mucho de que Kaylee poco a poco esté perdiendo el miedo y que de una u otra forma trate la manera de defenderse. Me encanta que ella no tiene la necesidad de faltarle el respeto a fulano, sultano y mengano para defenderse. Me encanta que ella no tiene la necesidad de hablar vulgarmente para decirle a fulano, sultano y mengano sus verdades. Como en este caso hemos observado la actitud de la señora Betty, que es una señora fastidiosa, abusiva, que ella quiere que fulano, sultano y mengano la respete, pero ella es incapaz de otorgar respeto. Ella se siente como que si fuera la reina de España, que nadie puede comentar nada malo en contra de ella, pero ella sí puede juzgar los errores de los demás. Ya han observado cómo maltrata a Marcos, cómo maltrata a Tua, cómo maltrata a Cúmes, a Morelia y más a Kaylee. A Kaylee le tiene un odio tan grande por el simple hecho de que Kaylee no quiso seguir soportando las estupideces del Marvin. Ella culpa a Kaylee que porque Kaylee se victimiza el Marvin ahora en día, la gente lo ve como el malo de la historia. No se da cuenta de que ni Kaylee ni nadie ha necesitado poner en mal a Marvin para él ganarse el desprecio de la gente. El Marvin solito se ha puesto la soga en el cuello. Él ha trapeado con su dignidad con las pendejadas que ha hecho. Aquí nadie puede manipular a nadie. Los únicos manipulables son las criaturas que dependen de un adulto, pero aún así a ellos también les debemos respeto. Marvin es un adulto, ya tiene DPI. A él nadie lo puede obligar a consumir cervezas. A él nadie lo va a meter a la cama como un sinfín de viejas. El que nace mañoso, crece y muere siendo mañoso. Por eso hay un dicho muy popular que dice, perro aún quemada la trompa sigue comiendo huevo. ¿Por qué es su maña? Comerse los huevos y aún lo castiguen un millar de veces seguirá con esa mala costumbre. Así que la señora tiene que entender de que nadie tiene la culpa de la desdicha de su hijo, sino solo él. Y parte de la culpa es de ella y del progenitor del patojo. Porque si ellos querían tener un hijo bien educado, decente, que se supiera comportar, ellos hubiesen, pues, cumplido con el rol de padres también. No podemos mezclar el amor con la educación. Hay personas que dicen, ¡Ay, tú no amas a tu hijo porque lo corriges todo el tiempo! No comprende la sociedad de que a un hijo, cuando se le ama, se le corrige. Para que así en el futuro no sean personas que en la sociedad sean como una escoria. Hay personas que dicen, ¡El amor es permitirles que hagan todo! No, señores. Cuando se ama, se corrige. Y cuando a uno le da igual que pase con los hijos, les permite que hagan y deshagan. Y después hasta uno como padre termina pagando los platos rotos por esa mala cabeza. Porque después los hijos, ¿qué hacen? Hasta a uno le dan sus trancasos. ¿Todo por qué? Por uno permitirles que hagan y deshagan en su momento su santa voluntad. Por eso hasta la misma Biblia lo dice. Al hijo, en una mano el pan y en otra el chicote. Es más, las personitas de los años 60, 70, 80, 90, tenían ese pensar de que a los hijos se les enseña desde pequeños. ¿Cómo saberse comportar? Como a las niñas. ¿Qué era lo que hacían antes las madres? Desde muy pequeñitas, las ponían en el lavadero. O si no, en una batea, que es una cosita que tiene el parecido a un lavadero. Y ahí ponían a lavar su ropita más suavecita a las niñas. Después, es más, había madres que desde pequeñitas a las niñas les daban una torteadora. Y les enseñaban a tortear. Porque el pensar de las madres de antes era de que las niñas eran para la cocina y los niños para el campo. Y no digo campo de fútbol, sino campo, los terrenos donde se puede cultivar cualquier semilla. A eso se les llaman campos. Y los fines de semana, que normalmente los varones tomaban su break, ahí sí ellos podían ir a ver partidos o a ver qué hacían, cosas de varones. Y los padres se llevaban solo a los niños. Mientras las madres se quedaban con las niñas. Lamentablemente, la sociedad va cambiando cada vez más. Hoy en día, están formando seres humanos de cristal. Que ahora a los niños no se les puede educar porque ya es maltrato infantil. Que ya no se les puede enseñar a ganarse el pan diario con el sudor de su frente porque ya es explotación laboral infantil. Ya no se puede hacer absolutamente nada de lo que antes era permitido. Y por eso es de que la generación de hierro poco a poco se va acabando porque hoy en día los niños pueden hacer su santa voluntad. Pero eso sí, depende mucho de los padres. Yo siempre he dicho, como madre, de que yo amo con locura a mi hijo. Yo sé que a él no lo puedo educar en la misma forma en la que a mí me educaron. Pero sí, puedo platicar con él porque lo que sí se puede hacer hoy en día es tener mucho más comunicación con los niños. Ya, tal vez no educarlos de la forma en la que nos educaron de que antes ni podíamos cuestionar las decisiones de nuestros padres porque si les respondíamos de una u otra forma, ¡zas! Un palmazo en la boca. Prohibidísimo contestarle. Aún sabiendo de que ellos nos estaban preguntando algo. Hoy no. Hoy lo necesario es tener la suficiente comunicación para que así uno hablando hacer que los niños comprendan qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Hoy dicen cuando los niños están mal así emocionalmente, al psicólogo. Antes nuestro psicólogo era una llina, el palo de escoba, un chicote, el cinturón de papá, cable de luz. Esos fueron nuestros psicólogos antes. Hoy no. Por eso, mi gente linda, es de que en nosotros como progenitores queda toda la responsabilidad de cómo llevar la educación de nuestros hijos para que el día de mañana nosotros no nos comportemos como doña Betty de agredir a fulano, sotano y mengano para defender a nuestros hijos aún sabiendo que nuestros hijos hicieron las cosas mal. Porque yo estaba viendo el video donde Nora dice es que uno como madre jamás dirá que el hijo cometió un error. Pero no son todas las madres iguales. En mi caso, yo si estoy consciente que mi hijo hizo las cosas mal, yo misma puedo ir y corregirlo. No defenderlo. Porque a los hijos no les podemos solapar todo lo que hagan. porque entonces ¿qué tipo de padres seríamos? ¿Padres que solo estamos formando escorias que le hagan daño a la sociedad? No. Por eso es de que tanta malicia existe en el mundo. Porque uno no sabe conllevar la educación de los hijos. Así que la señora Betty tiene que comprender de que una cosa es ser buena madre y otra muy distinta saber entender comprender y aceptar cuando los hijos están haciendo las cosas mal. Y no culpar a otros de la desgracia de los hijos. Porque los hijos media vez ya sean adultos y toman sus propias decisiones ni aún los padres pueden culparse por lo que ellos están sufriendo. espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima.